¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Noticiero 41 y por supuesto en esta ocasión uno de los temas importantes que la ciudad de Itagna tiene que estar enterado es acerca del proyecto Ciudad Satélite. Se ha hablado mucho con respecto a este tema, la Municipalidad Provincial de Itagna en una sesión de consejo ha aprobado el convenio con el Ministerio de Vivienda y en esta ocasión estamos, tenemos como invitado al señor Luis Segarra, Filinis, Jefe de Comunicaciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Bienvenido a Canal 41, por supuesto, para poder conversar con respecto al proyecto Ciudad Satélite. Muchas gracias y acá estamos para resolver las dudas que existen todavía para la ciudad de Itagna. Bien, se ha hablado mucho acerca de este tema aquí en la ciudad de Itagna y vamos a comenzar preguntándole ¿Cómo nace este proyecto de Ciudad Satélite? Bueno, es un proyecto que viene promovido desde el gobierno central, básicamente pensando en el desarrollo fronterizo en nuestras ciudades, en nuestras ciudades de frontera y Itagna es el perfecto laboratorio para hacer un desarrollo ordenado y organizado, tanto urbano como social y económicamente. Entonces, esto se empata con la ciudad satélite que ya estaba contemplada en el plan regional de 2001-2010. ¿Cuándo entonces se llamaba Ciudad Concordia? No, entonces se llamaba Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa. Ah, bien. Sí. Yo sé que se ha estado hablando de Ciudad Concordia. Claro. En verdad, todavía no, el nombre real es Ciudad Satélite. Ciudad Satélite. Ya. Sí, eso es. ¿Cómo va a beneficiar este proyecto a la ciudad de Itagna? A ver, si me permite le hago un recuento. A ver, ¿cómo? Se trata de una inversión de 380 millones aproximadamente, de los cuales 316 millones son habilitaciones urbanas y el resto, los 63 millones, es la construcción de viviendas. Esto es un área de 163 hectáreas de las 2.900 que tiene adjudicada el Estado para desarrollar estos proyectos. Y en estas 163 hectáreas se van a hacer 2.704 lotes, ¿no? Lotes de 200 metros cada uno y en ello va a haber un módulo de 50 metros cuadrados en lo cual va a haber una sala comedor, un par de dormitorios, cocina y baño, ¿no? Lo que necesitan es un módulo básico, pero nos quedan 150 metros para seguir construyendo, ¿no? Lo cual es un módulo inusual en estos programas que usualmente son más pequeños, un lote más pequeño. Es un módulo bastante grande y creo que lo han pensado muy bien en el futuro, ¿no? Esto constituye varias cosas. O sea, la ciudad satélite, por ejemplo, va a tener, acá tengo algunos datos, va a tener 5 espacios para zonas comerciales, para cada uno de los 5 barrios que van a construir esta ciudad, ¿no? Y un espacio para un moderno megacentro comercial, un espacio más grande. Después, para lo cual se va a estrenar 26 millones de soles, se va a estrenar 34 millones para obras de agua, desagüe y hacer una planta de tratamiento para evitar la contaminación que usualmente se hace. Se va a contar con todos los servicios básicos. Sí, sí, sí. Electrificación, 35 millones. Pistas, veredas, señalización, todo lo que necesitan, la salida de la pandemia en cada sur, que son 120 millones. Parques, hay 5 parques grandes con áreas, además áreas adicionales de espacios públicos, que son 3 millones. Telefonías, se van a poner instalaciones telefónicas y ductos para fibra óptica, lo cual permite una transmisión más rápida de datos, ¿no? Toda la ciudad moderna va a tener. Va a tener 2 comisarías, las cuales van a haber 60 policías, 4 patrulleros, 10 motocicletas. Va a haber 4 colegios, 2 de nivel secundario, 2 de nivel primario, cada uno para 1.000 alumnos. Y aparte de eso, vamos a tener centros de salud, una estación de bomberos y otros componentes como instalaciones deportivas. Todo eso suma con la construcción de las viviendas que habíamos hecho anteriormente, de 63 millones, 379 millones de soles. Una inversión bastante grande para Tacna, considerando que el canon que recibe Tacna está aproximadamente en 330, 340 millones. Es una inyección neta que le diría de inversión, que trae sus propios beneficios. Por ejemplo, uno de ellos, esto va a generar empleo directo para las obras de habilitación de 650 personas, que con empleos indirectos adicionalmente puede superar los 1.000 personas solamente en esta etapa. Pero aparte necesita gente para construcción de viviendas y se estima que más o menos van a ser como 1.800 personas entre directos y directos, lo cual son como 2.500 personas que van a tener empleo solamente para la etapa de construcción. De ahí para adelante se estima que va a haber unos empleos permanentes de 1.000 personas, 1.500 personas, solamente en esta zona que recorre. Es lo que se estima para adelante, con las áreas comerciales y las áreas de estudio y capacitación que va a haber. ¿Cuál ha sido el objetivo principal de crear una nueva ciudad, bueno, cerca de la ciudad de Tacna y en zona de frontera? A ver, lo que le decía es que esto no solamente es hacer una ciudad, sino es el inicio de una ciudad de cuatro etapas. Se espera que en 10 años esta ciudad tenga 10.000 unidades de vivienda. Y la idea es marcar el inicio de un modelo de desarrollo urbano nuevo, moderno y eficiente, que genera beneficio a la administración municipal. Estas 2.700 personas que van a vivir acá, 2.700 padres de familia que van a vivir acá, van a ser filtrados por un sistema y van a entrar por un sistema de financiamiento. Entonces, ¿esto qué va a permitir? Que estas personas que reciben los servicios sean nuevos aportantes a la municipalidad a través de sus tasas y sus impuestos y los servicios que utilicen. Inicialmente a la municipalidad provincial de Tacna. Claro, supongo que es la que corresponda, ¿no? Ya. Y de ahí los espacios comerciales también van a generar ingresos por la municipalidad. Y además de eso, genera el traslado de tecnología, porque estamos hablando de una construcción ya industrial, ¿no? Ya no es cuestión de que armas la pared igualita, sino que vas a armar 2.000 paredes, entonces ya las traes prefabricadas, ¿no? Entonces, eso genera una tecnología que al momento que permita que las empresas de acá, asociadas con la de Lima, supongo, o las propias de acá, comprendan esta tecnología, van a construir más fácilmente otras ciudades, con orden, y todas van a empezar a competir entre sí, como sucede en otros sitios. Y esto le da un cariz diferente a Tacna para el desarrollo para adelante, ¿no? Bueno, hablábamos acerca de viviendas que se van a construir en dicho sector. Hay un detalle muy singular aquí en la ciudad de Tacna. Y tiene que ver justamente con las viviendas que no están siendo habitadas, sin embargo, ya están inscritas en registros públicos, ¿cómo si alguien habitaría en este lugar? Bueno, Ciudad Concordia se crea con la finalidad de también otorgar módulos de vivienda para la población, tomando en cuenta que hay personas que no tienen actualmente familias, que no tienen actualmente una vivienda. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo hacemos, uno, para acceder? Y segundo, que no aprovechen tal vez algunas personas que están acostumbradas a tener uno u otro, o tres o cuatro lotes aquí en la ciudad de Tacna y en verdad no habita. ¿Cómo hacemos, José Luis? A ver, primer tema, acá no se van a dar lotes, sino se van a dar casas en lotes. O sea, hay una construcción, lo cual obligaría de una manera a ir a vivir de frente. Van a necesitar que van a contar con todos los servicios, lo cual haría más oneroso no vivir que vivir en esa ciudad, ¿no? Sería menos eficiente. Aparte va a tener oportunidades de empleo, lo cual va a tener personas, y aparte las personas van a estar filtradas por ese sistema, ¿no? Nadie piensa que a cada unos años esas casas tengan un valor diferente, pero inicialmente va a haber una casa que va a haber que habitar y va a haber que seguir construyendo en estos 150 metros adicionales que hay para construir. ¿Quiénes se van a encargar de hacer este filtro? Como le decía, el Ministerio de Vivienda tiene los programas, básicamente, conoce muy bien este tema por los programas que ha desarrollado el Fondo Mi Vivienda, ¿no? El Fondo Mi Vivienda viene desarrollando en todo el país hace mucho tiempo y no ha tenido este tipo de problemas. Básicamente porque tiene una serie de filtros que combinan dos cosas, la parte de evaluación social y la parte de evaluación económica como sistema financiero. Entonces, hay una parte del Estado que ve la parte social, pero hay una parte también, la parte privada, que busca la eficiencia del mercado. Entonces, esta combinación ha hecho que estos filtros sean mejor ubicados, mejor utilizados y más rentables socialmente para las personas que viven ahí. ¿Cuándo se inicia este proyecto a realizarse y a ejecutarse in situ en el lugar? A ver, si tenemos todo lo que falta avanzar para tener los registros, las licencias, es posible que la convocatoria de esto se haga los primeros días de agosto, ¿no? La convocatoria para la construcción, o sea, para hacer la supervisión y la ejecución de las obras. Eso tiene un proceso. Usualmente puede durar cuatro, cinco, hasta seis meses podría durar, porque no solamente hay que hacer las cosas, sino hay que hacerlas bien y más que bien correctamente. Entonces, esto tiene un plazo para que salgan bien las cosas. Me refiero correctamente porque a veces se contrata a una empresa, se hace ganar una empresa a la fuerza, porque si no te quedas impostores, ¿no? Y resulta que la empresa a la mitad abandona la obra, te pide adicional, un montón de cosas así, ¿no? A eso iba a ser. ¿Cómo vamos a hacer? Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. Nosotros tenemos bastante experiencia en este tema. Ya. Por eso le digo que deben ser, de repente, cinco o seis meses. Entonces, yo diría que el primer trimestre del próximo año ya debería empezar la ejecución de la obra. ¿Va a ser por administración directa o se va a delegar a una empresa? ¿Se va a licitar? Se tiene que licitar, se tiene que licitar. Lo que pasa es que el Estado hace varios años decidió que el Estado no construye, sino que promueve la construcción. Y eso lo hace a través de incentivos, en este caso un incentivo de subsidio. En el caso de mi vivienda, es a través de una tasa del buen pagador, que es un porcentaje de la tasa de interés. Entonces, hay mecanismos de incentivos con los cuales el Estado promueve la construcción de viviendas. Acá está, no solamente promoviendo, sino que está dando el terreno, para que esa plusvalía del terreno que va a habilitar el Estado, vayan las personas y no vayan a las grandes empresas todavía. ¿No? Eso es lo importante de este proyecto. ¿Cuándo estaría finalizado hoy el proyecto? El proyecto debería estar en construcción durante 2014 y 2015. Y ahí debería estar habilitado. Ahora, el mecanismo de acceso, como le dije anteriormente, es en base al bono habitacional familiar, que es básicamente el mecanismo de techo propio. Y los requisitos exactos que tengan que tener se darán cuando ya esté la obra más o menos encauzada en los temas de la ejecución. Se hagan todos los cálculos. Supongo. Ahora, lo que sí quisiera decirle que lo que tienen el techo propio, los bonos de techo propio, el sistema de bono familiar habitacional, es que las únicas personas que pueden acceder son los que no tienen propiedad. ¿No? Con esto eliminamos la posibilidad de que la gente entre a especular estos sitios y que más bien lo que queremos es que la gente vaya a vivir y a gustar los beneficios que le va a dar. Perfecto. Bien, ya casi llegando a la parte final, usted me decía que va a haber un tiempo determinado para que se pueda realizar este proyecto. ¿Cómo tenemos que imaginarnos que va a ser el proyecto Ciudad Satellite? Yo lo que diría, y hay unas imágenes que de repente le pueden servir en algún momento, es que va a ser una ciudad moderna, ordenada, pensada, planificada. Básicamente, pues lo que queremos es que se entienda que así es la forma moderna de hacer ciudades y que Tacna va a ser en el futuro el ejemplo, porque no va a ser esta sola ciudad, va a ser las otras etapas que le van a hacer y va a ser la iniciativa privada. Que viendo el modelo de construcción industrial y de desarrollo urbano que se está llevando en este proyecto, va a empezar a hacer sus propias iniciativas privadas y va a generar una oferta suficiente como para que ya no haya ese flagelo que tenemos en varias partes del país que es el negociado de tierras. Claro, y el problema que se viene en la noticia. Sí, sí, varios sitios. Bien, muy agradecido por visitarnos aquí a Noticiero 41 y por supuesto esperamos tenerlo en una nueva oportunidad. Claro, estaremos acá celebrando cuando empiecen las horas. Muy bien. Ok, gracias. Muchas gracias. Bien, hasta aquí amigos la presente entrevista que hemos tenido y por supuesto retornamos con más información aquí en Noticiero 41.